Para mí es un placer estar frente a ustedes por segunda vez creo, bueno por segunda vez en una asamblea, la primera cuando nos vieron, cuando ustedes mismos nos escogieron y esta de la primera para a partir de nuestra conformación formal hacerle un poco llegar para que estamos funcionando, ponernos a su servicio. Entonces lo que queremos tratar son los puntos, dar a conocer a la comunidad, la labor que se ha hecho de los integrantes tanto del órgano ejecutivo como financiero, como social, eso es la contraloría, la gestión financiera y los ejecutivos del Consejo Comunal. Como primer punto, se le informa a las personas que ya somos un Consejo Comunal legalizado, ya estamos conformados, ya tenemos nuestro número, ya tenemos autoridad, tenemos autonomía, tenemos el derecho de hacer con nuestro ámbito lo que mejor nos parezca, en el sentido de la buena forma de la palabra, o sea, de mejorar. El Consejo Comunal se introdujo con fecha del 27 de febrero de este año y a pesar de todos los obstáculos, a pesar de todas las cosas, requisitos que no son preguntas muy fáciles, pero se logró hasta que se certificó el día 15 de mayo de este año. A partir de esta fecha, nosotros ya tenemos el Consejo Comunal inscrito en la superpendencia de consejos y ya somos personas que podemos deliberar, podemos preguntar, podemos ser creativos más que todo y hacer algo bueno por la comunidad. Ahorita les quiero informar que ya con el Consejo registrado, con el banco ya lo tenemos activo, vamos a presentar proyectos. Cuando digo vamos, no somos nosotros los del Consejo, es la comunidad. Los proyectos son en relación a reparaciones, a fachadas, a remodelaciones. Tenemos que estar constantemente unidos, porque yo sola con mis compañeros conversamos y conversamos y conversamos y hasta allí queda. Si ustedes no se presentan con nosotros, no vamos a poder evolucionar. Estamos trabajando, estamos trabajando actualmente en los proyectos. Y nos dijeron a nosotros, ayer tuvimos una reunión con la secretaria de la Secretaría Mayor y necesitan los proyectos para ayer. Esa es una noticia importante para todos nosotros. Y tenemos que trabajar rápido, pero como no se puede presentar un proyecto así solamente alegre, sino hay que estudiar las ilusiones y llevarlos muy bien presentados, para que sea una cosa que es seguida para nosotros, que estamos administrando los regalos de nosotros mismos. Nosotros como pertenecemos a Andrés, ya lo registramos el 2 de febrero, ya le pasamos estos papelitos, y ahí queda el 2 de febrero, y ahí está el número para que denunciemos. Los abastos del mercado, el mercado también, todo esto lo pueden denunciar. Aquí estamos a la hora. Todos los deportivos comunes, los cinco generales de los deportivos comunes. Estoy en el Comité de Salud, y ahorita estoy trabajando con la Dra. Dayana en el Ambulatorio, que se refiere a las personas que necesitan medicina, bastones, ropa, 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 ropa. Mas necesita la persona. Pero más lo que estoy haciendo, la delinencia es como la medicina de las personas que sufren de atención, de colesterol, todo eso, y estoy a la orden de cualquier medicina que necesite. Nosotros no tenemos ningún tipo de ayuda gubernamental, que estén claros en esas cosas. Nosotros mismos pagamos nuestras copias, nosotros mismos pagamos las de vigencia, nosotros mismos hacemos todo con nuestros planes. Así que, esta fue una de las cosas que nos motivó a esta asamblea. En cuanto a la infraestructura cultural, se estuvo gestionando la recuperación de la casa que nos motivó al nombre del Consejo Comunal de Cañón. Esta casa data de 100 a 200 años. A pesar de que nosotros no lo veamos así, porque todas nuestras casas tienen una característica antigua, esa casa, fue, digamos, un fuerte militar. Luego se fue llenando de casitas alrededor y nadie la tomó en cuenta. Esa casa quisimos recuperarla, digamos que, de alguna manera, hubo un momento donde se nos trancó. Se nos trancó todo. O sea, ya dábamos y dábamos y dábamos. Y lo voy a decir sin temor a lo que después se diga. Pagaron para que no se continuara con la gestión. ¿Ok?